Vos sabés que los delincuentes se entraron a robar a una casa vestidos de neopren, de buzos. ¿Por qué? Porque entraron al barrio privado a través de uno de los lagos. Fueron tres asaltantes, dos de ellos tenían traje de neopren. Entraron a una vivienda en Nordelta, allí había tres hijos de un matrimonio dueño de la casa que habían salido a cenar. Se llevaron dinero en efectivo, se llevaron dólares, pesos. En realidad levantaron la caja de seguridad completa y después se escaparon del lugar. La policía está investigando si llegaron al lugar a través de uno de los lagos del barrio Cerrado, es lo que suponen, por eso estaban vestidos de buzos.